Porque dijimos que esta joven estaba embarazada. Perdió la criatura, Mauro. Sí, primero repasamos, como dijiste vos, el documento. Este fue el robo. ¿Se acuerdan que iba Nadia, la mamá y el hermano de la mamá? O sea, el tío de Nadia. Nadia que sale corriendo, describe, y este es un dato que voy a empezar a reafirmar. En la fuga los delincuentes chocan, se llevan puesto un auto, lo arrastran y escapan. Y también balean en la acción a la mamá de Nadia. ¿A ninguno? Ninguno por ahora. La causa la tiene el fiscal Diómede. Un dato que va a ser central, les voy a explicar por qué, en un rato. ¿Puede probar la justicia que la muerte de ese bebé en gestación, quinto mes de embarazo, está relacionada con los golpes, con el estado de pánico que ejercieron los delincuentes sobre Nadia? La ley lo prevé. Es difícil porque la ley te exige, es muy loco todo, ¿no? Pero la ley te exige que para probar que ese aborto fue producto del ataque a los delincuentes, los delincuentes tienen que saber o representarse que vos estás cursando un embarazo. Y acá, a favor, primero los tienen que agarrar, ¿no? Estoy haciendo futurología. Esta es la mamá que caería de balas, ¿se acuerdan? Que mostrábamos la imagen. Lorena. Ella, y este dato, Germán, quiero compartir, le decía a los delincuentes que no le peguen a Nadia, que pararan porque Nadia estaba embarazada y con contracciones. Si agarrasen al delincuente... O sea, me alcanzo a decir... Perdón, esto digo, perdón, Mil, si agarrasen al delincuente, los dichos de la madre de Nadia diciéndoles que Nadia estaba embarazada, si ellos le estaban pegando a sabienda de que estaba embarazada, nuestra ley permite, es difícil, pero permite agravar la pena combinando el robo agravado por el uso de armas más el aborto, ocasionado por... Hostia, además le disparaban a la madre. Además le disparaban a la madre, pero hablo respecto de Nadia, ¿no? Así que en un rato... No, pero digo, el hecho en su totalidad. 15 años de prisión. Un robo de disparar a una mujer que se podría haber muerto y se genera este, si querés, daño colateral, porque evidentemente esta mujer, Nadia, llevaba un embarazo normal, no tenía ningún problema, no tenía ninguna situación que pudiese prever que ese chico podría, o niña, podría no nacer. Nada. Tuvo este incidente y de repente pasa lo que pasa. Entonces, yo creo que hay una estrecha relación entre una cosa y la otra. Se llama nexo causa en materia penal. Hay que demostrarlo, la tarea del fiscal está en eso, esto acaba de ocurrir, nos acabamos de enterar ayer de la muerte del bebé por la declaración de la tía en las redes sociales, pero estamos hablando de un hecho, viste, que vos decís, muchas veces son tantos los hechos que decís, bueno, la sacó barata en este caso, el tiro en la pierna, pero mirá la semana, cómo ese hecho repercute y termina con la muerte de un bebé en gestación. Bien, y estamos en vivo, estamos trabajando en la casa de la familia de Nadia, ahí está María Julia Mastromarino, Pepe, bueno, obviamente con una tristeza enorme, ¿no? Después de todo lo vivido, finalmente esta pérdida, la de un embarazo avanzado, por cierto. Buen día, sí, como lo adelantaba Mauro, esto lo va a tener que determinar la justicia, pero pongámonos en el lugar de Nadia, ya mismo, con las impresiones que nos cuenta la familia, ¿no? Cinco días después de este hecho, en el que pensemos, ella estaba en el auto, iba a hacer una consulta al hospital, ahí va el hospital Paroicien, dicen que no se sentía bien, pero ve que le roban el auto, que los amenazan, los atacan, y presencia el momento en el que su mamá cae al piso con un disparo de bala, luego ella recibe culatazos, una golpiza, y esto es atribuido por la familia como determinante para el desenlace que tuvo después, para esta triste noticia, ¿no? Que es la muerte del bebé. Entonces, nosotros dialogamos con la tía de Nadia y esto era lo que nos decía. Estamos muy tristes porque esperábamos un poquito de Dios que le dé la vida, pero bueno. Nelly, ¿pudieron establecer si lo que le sucedió tuvo que ver con el ataque que sufrió el miércoles? El médico que fue a consecuencias, al parar los nervios, todo, le produzco esto. La tensión, los nervios, todo lo que pasó, le hizo que pierda el embarazo. A ella le dieron un culatazo en la cabeza y espero que se sepa quién fue y que, bueno, que paguen por lo que hicieron porque era una vida que venía, estaban esperando ellos, muy contentos y bueno. Ella empezó con pérdida y bueno, fue al médico y quisieron retenerlo, pero no, no, no se pudo. Están destrozados. Ellos estaban esperando, era su primera nieta y estaban esperando a ese bebé, el papá, la mamá, todos. Pero bueno, estamos viviendo con el corazón en la boca de sí, salgo a la calle, miramos para todos lados, parecemos locos, persiguiéndonos. Bueno, obviamente y más allá de la tristeza de esta familia, lo que les queda, lo que deben estar reclamando es justicia. Para que haya justicia, primero los tienen que aprender, los tienen que ubicar, los tienen que detener. Y después sí, ver si esto es un agravante, efectivamente, yo creo que debería hacerlo, para la pena que puedan tener, que podría ser de 15 años de prisión. Claro, si vos le lográs acreditar, como entiende el fiscal que podría pasar, el fiscal Diomedes de la Matanza, si él logra el nexo causal entre los golpes, además que le estaba diciendo la mamá de Nadia a los delincuentes, si está embarazada, se lo decía, se lo gritaba, por más que no tuviese una panza visible o muy visible, y probás el nexo causal, la pena mínima es de 11 años hasta 15. Entonces sería muy importante acreditar esto y que no la saquen de arriba, si no se van a la casa. No digo, se van a la casa mañana, pero si no terminan con una pena mucho más baja. Más allá de que también están complicados, como dijo Germán, Pepi, porque le dispararon a la mamá de Nadia y en sí mismo ese es un delito más grave por el disparo de arma de fuego. Veremos, no la tienen que sacar de arriba, clarísimo, que mataron a un bebé. Pepi, vos querías aportar algo. Sí, la mamá de Nadia, bueno, recibió un disparo con entrada y salida, está con una félula, está bien dentro de lo que se puede decir físicamente, pero por supuesto está abatida, muy mal. Nos dijo que Nadia dentro de la situación está bien y por supuesto todos conmocionados en la familia y en el barrio, porque además, como ustedes lo contaban después, cuando huyen estos ladrones, chocan con el conductor de un auto. ¿Quién era el conductor del auto? El hijo de Nelly, que estaba con un bebé y otro de sus hijos. Para él también fue una situación, sí, muy traumática, porque uno de los ladrones dispara tres veces y él lo que atina a hacer es a proteger a sus nenes. Así que bueno, toda una situación también muy difícil y muy dura para toda la familia y que causa preocupación hoy en el barrio porque después de ese hecho siguieron ocurriendo otros. Gracias Pepi, un beso. Ojalá los encuentren a estos delincuentes.